Gracias por estar junto a mí, junto a mí. Gracias por tu amor, por decir que eres el mejor. ¿Cuánto desearía ver tus ojitos enchinándose? La noche pasa lenta, es un pretexto al pensarte. El cielo está más muerto y también mis ganas al amarte. No es cierto estoy mintiendo, es que tú estás aún más distante. Gracias por estar junto a mí, junto a mí. Es verdad que tienes otro amor y que quieres de mí. Es verdad que tienes otro amor y que quieres de mí. Y todo lo que quiero, todos mis anhelos, todo lo que quise estaba en ti. ¿Cuánto desearía ver tus ojitos enchinándose? La noche pasa lenta, es un pretexto al pensarte. El cielo está más muerto y también mis ganas al amarte. Lo cierto estoy mintiendo, es que tú aún estás más distante. Lo cierto está excelente. Gracias.